Bueno, muchas gracias Randy. Un saludo a todo nuestro pueblo y también a todos nuestros trabajadores de la salud que tanto en Cuba como en el mundo están combatiendo la COVID-19. Cuando estuvimos en la mesa anterior dijimos que nuestro país puso a disposición de los 59 países donde actualmente colaboramos con 8.400 colaboradores, los puso a disposición para, junto con los profesionales de esos países, trabajar en enfrentar la COVID-19 en todas las medidas que en cada uno de los lugares se han tomado. Te explicaba en aquella ocasión la capacitación que hicimos, las videoconferencias que hicimos con los expertos nuestros para compartir el plan, las experiencias del plan nuestro con los planes de otros países. Y bueno, hoy puedo quizás informarte que las brigadas están trabajando, todas las brigadas nuestras, las 59 brigadas que tenemos en 59 países están trabajando. Ahí tenemos el 53% de esos de los 28.400 son mujeres. Eso es algo que también aquí en Cuba, en los laboratorios, en los hospitales que están tratando a los enfermos, un gran porciento son mujeres. Es la composición también y es la posibilidad que nuestro país nos ha dado a todas las mujeres. Estas brigadas han seguido un grupo trabajando y atendiendo en las diferentes instituciones donde ellas laboran. Y han hecho desde finales de marzo hasta la fecha, han hecho 7 millones de consultas, han atendido y han realizado más de 19.000 partos, 97.000 cirugías. Esas son brigadas que continúan prestando los servicios a este pueblo. Estas brigadas, es importante, aunque se puso el mapa ahí, nosotros queremos decir que tenemos 30 brigadas en 30 países de África, que están en disposición y preparadas para atender pacientes con la pandemia. Tenemos en 10 países de Asia y Oceania y estamos en 4 países del Medio Oriente, 6 países de América Central y Sudamérica y 9 países del Caribe. Entonces, esta labor que están haciendo nuestra brigada le ha permitido atender en este momento más de 2.517 pacientes con la COVID-19. Y además tenemos trabajando no solo en los centros de aislamiento, sino también están en los hospitales, en las terapias, con la participación muy destacada de nuestras enfermeras y enfermeros, con miles de procedimientos, de procederes que hacen a diario, atendiendo justamente a estas personas que están enfermas. Los hospitales nuestros, que se están en el mundo de la COVID-19, se están en el mundo de la COVID-19. Esas brigadas que están ahí, que llevan años, en muchos de estos países, pues están haciendo, sostentan el sistema médico de muchas de esas naciones y además están... Bueno, es cierto, lo que han hecho, han aplicado 157.000 vacunas. O sea, ya siguen trabajando. Y además han hecho 15.000 intervenciones oftalmológicas, protegiéndose, porque en esta situación que tiene el mundo hoy, como explicaba nuestro ministro, que ya son casi la mayoría de los países, usted recibe una atención en un centro oftalmológico, usted recibe un paciente, usted tiene que estar protegido, porque usted no sabe si realmente ese paciente es portador como asintomático, como lo han encontrado también aquí en nuestro país. Nosotros, digo que es un reconocimiento, porque las brigadas, como hemos estado divulgando la salida de las brigadas Henry V, las otras brigadas dicen, bueno, pero nosotros también estamos combatiendo con el COVID-19 y nosotros estamos enfrentándonos también. Entonces yo creo que es un reconocimiento. Nuestras brigadas, las Henry V grandes, hoy son las 61 brigadas que tenemos en 61 países. Que incluye las 59 que cooperan tradicionalmente, más las Henry V que se han incorporado. Muchas se han incorporado a estas propias brigadas. Claro, países donde ya tenemos... Y otras como nuevas, como Andorra, como el Principado de Andorra, como Lombardía, como Piermonte, son para nosotros nuevas, ¿no? Ahí no tenemos y son esas brigadas que tenemos en 61 países. Es decir, hay las 59 tradicionales, más las 2 que son incorporadas. Entonces, nosotros hemos recibido 51 solicitudes. Nosotros no enviamos brigadas si no recibimos las solicitudes oficiales de los gobiernos. He leído por algunos medios extranjeros que siempre tratan de buscar elementos que nosotros hemos pedido la cooperación. No, no, nosotros, las brigadas que hemos enviado son a partir de solicitudes oficiales que le han hecho a nuestro gobierno, estos gobiernos. Y además, en algunos casos también desesperados porque la brigada y los médicos y los profesionales cubanos puedan llegar a tiempo a su país. Entonces, partiendo de eso, no, hemos enviado 24 brigadas a 22 países. Y bueno, hasta el momento, continuamos preparando. Como explicaba en aquel momento, la decisión del envío de una brigada se adopta por nuestro partido y nuestro gobierno. A partir de la propuesta y el análisis que hacemos nosotros en el Ministerio de Salud, de las condiciones, de las posibilidades reales, teniendo, por supuesto, en primer lugar, la atención de calidad con los recursos necesarios a nuestro pueblo. Pero nosotros hemos formado durante más de 60 años muchos profesionales que precisamente tenemos las condiciones para, por supuesto, tener los que van a atender a nuestro pueblo y también contribuir con los países que más lo necesitan y que han solicitado esta ayuda. Esta brigada ya, como ustedes nos plantean, están trabajando y ya han atendido más de 5.500 pacientes. Y además, están en áreas también de aislamiento, pero también en áreas de áreas rojas, como se llama la zona roja, salvando vidas. Lo hemos visto en la televisión, en los reportajes, cómo se agradecen los pacientes la atención de nuestros profesionales. Debo ratificar aquí, como expresé anteriormente, que estos profesionales han viajado a estos países de manera voluntaria. Nadie puede obligar a nadie. Yo creo que decir que 24 brigadas con 2.030 profesionales, donde el 60% son mujeres, es algo que tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con eso que acabamos de presenciar, de que pueden ir a una provincia, pueden ir a una provincia y pueden ir a cualquier otro lugar, porque hemos estado formados sobre eso y es el pensamiento, el concepto. Nosotros en esta formación, en este trabajo que hemos hecho de las brigadas, hemos tenido en cuenta también que los países donde tenemos brigadas grandes, nosotros no le podemos mandar brigadas, pero entonces hacemos intercambios, hemos organizado conjuntamente con el MINRED videos para, entre los científicos nuestros y los profesionales de esos países, nueve países que hicieron solicitudes, pero que nosotros comprendimos que no podíamos enviarle brigadas, porque tenían brigadas y brigadas grandes. Hemos desarrollado con ellos videoconferencias, donde han estado las principales autoridades de salud y ahí los especialistas nuestros, los directivos, han intercambiado sobre los protocolos de tratamiento, sobre nuestro plan, sobre la experiencia que hemos tenido nosotros en la aplicación de nuestro plan nacional y es una forma también que hemos buscado de conjunto MINRED, MINSEP y nosotros para darle también una forma de contribuir con ese país. Es menos conocida, pero que es muy valiosa. Para el mundo ha sido muy importante, por ejemplo, el intercambio científico que ha habido con los especialistas chinos, con los coreanos, que fueron de los primeros que tuvieron que enfrentar eso. Bueno, Cuba modestamente también está contribuyendo en ese intercambio científico, probando sus experiencias y aportándole a otros países. Me parece que es una de las cosas más nerviosas. No estaba la otra vez cuando hablábamos acá en la mesa redonda, pero eso se ha ido desarrollando. Sí, y por ejemplo también, sí, hemos estado intercambiando tratamientos. Y también cuando hay algún paciente, hemos tenido algún paciente, que se han puesto nuestros médicos, nuestros especialistas en contacto, en video, con esos países y han podido intercambiar los protocolos de actuación. Y yo creo que eso también es una muestra de solidaridad y es también una forma de cooperación. Y yo creo que es importante. También esta cooperación, como lo expliqué en la otra ocasión, está sustentada sobre las concesiones de las Naciones Unidas, donde la cooperación entre países en desarrollo ofrece la base de complementariedad y compensación de los servicios que prestamos. Esto quiere decir que en muchas brigadas nuestro país comparte los gastos y nuestros profesionales todos reciben su salario íntegro aquí en Cuba y por supuesto toda la preparación que nosotros asumimos. Pero hay que decir que todos los países han asumido la transportación, el alojamiento, la alimentación, en función de también contribuir con nuestro país. Y hay otros países desarrollados que también han buscado en este principio del derecho a la salud y de la complementariedad, buscar una compensación en los servicios, como lo expliqué, cuando nos hace mucha falta a nosotros también para mantener, sostener nuestro sistema y continuar, por supuesto, desarrollándolo. Yo hoy revisando sobre la cooperación, leía la clausura del comandante en jefe, Fidel Castro, en la sexta cumbre de los países no alineados, el 9 de septiembre de 1979, y me llamó tanto la atención que quiero compartir con nuestro pueblo, con ustedes, cuando expresó cuánto nos estimula a seguir luchando, a seguir combatiendo, a seguir practicando la solidaridad, a seguir practicando el internacionalismo, porque todo lo que se haga por los demás, todo lo que se haga por otros pueblos, todo lo que se haga por la humanidad, es lo que se puede dar sentido a la vida de un revolucionario. Es lo único que nos permite poder sentirnos miembros de la familia humana. Y cuando uno escucha, cuando uno lee ese pensamiento de Fidel, entonces podemos entender cómo esas mujeres y esos hombres parten hacia esos lugares, dejando atrás la familia, sus seres queridos, sus compañeros de trabajo, su vida, para ir a luchar por la vida de otros. Y entonces, eso, ese altruismo, ese heroísmo de nuestros hombres y mujeres destruye toda la falacia, todos los ataques, toda la transversación que quiere hacer el enemigo, y en especial el gobierno de los Estados Unidos, sobre lo que es la verdadera solidaridad, sobre lo que es la cooperación. Ellos no pueden entender de eso. Ellos no pueden entender lo que es la solidaridad. Ellos no pueden entender que un hombre puede ayudarse para ir a ayudar a otros hombres. Entonces, yo creo que esa es la admiración que todo nuestro pueblo, nuestro FIA, ha sentido por, cada vez que debe partir una brigada, cada vez que abanderamos a una brigada, lo hacemos en nombre de nuestro primer secretario, del general de ejército, lo hacemos en nombre de nuestro presidente, y lo hacemos en nombre de nuestro aguerrido pueblo. Porque nosotros sabemos que nuestro pueblo va a acompañar, va a estar al lado de cada compañero nuestro, de cada familia de nuestros compañeros, para que ellos puedan seguir siendo ejemplos, para que Cuba pueda seguir siendo ejemplos para el mundo de lo que es la verdadera solidaridad. Gracias.